Y hoy por supuesto ya hubo reacciones sobre el resultado el día de ayer de la selección mexicana. Hablaron algunos técnicos en torno a lo que tiene Miguel Herrera listo, definido, si le falta, si está tiempo o no de corregir algunas situaciones, la importancia de los futbolistas europeos. Estas son las reacciones de algunos de los técnicos de los equipos del fútbol mexicano. Por haber sido un partido de preparación, que yo creo que se tuvo que haber aprovechado un poco mejor, buscando a lo mejor una mayor conjunción, ya tendría que haber estado una idea más clara porque ya estamos muy cerca del mundial. Pero bueno, ya hay que respetar la forma en que lo están manejando. Yo no creo que sea suficiente porque ya no queda mucho tiempo y pocos partidos también de preparación, así que para mí ya tendrían que estar pensando en un cuadro más sólido, más base. Se están enfrentando más a lo que va a ser la realidad del mundial, entonces supongo que ha sido una prueba muy dura. Jugó bien, sí. Tuvo 15 minutos hasta que se acomodó y después jugó bien. Creo que seguramente habrán sacado muchas conclusiones. Que es lo más importante de todo en este tipo de partidos. Sacar conclusiones de lo que te puede llegar a pasar cuando venga la competencia de verdad. Entonces creo que las conclusiones habrán sido muy buenas, tanto en lo individual como en el sistema de juego, en lo que te puede presentar el rival. De que si pierdes la pelota en la salida, te pueden ganar, te pueden dejar fuera. Entonces creo que Miguel habrá tomado cuenta de eso. Son inteligentes ellos. Habrá servido mucho, muchísimas habrá servido este partido. Paul, bien. Esperemos que llegue bien mañana. El negro Medina también hizo un buen partido. Partido difícil para él porque era un partido muy físico. Y después el Maza también entró, entró en un momento bueno del equipo y se adaptó muy bien. Es más difícil entrar de cambio a veces que ser titular. Pues ahí están las reacciones. El lado de José Luis Trejo, un técnico ya con mucho mayor experiencia. Si decía Gilberto, hay que aprovechar ya este tipo de partidos para que se vea un mucho mayor trabajo de conjunto. Digo, tuvo día y medio para trabajar con algunos. El sistema no es fácil de utilizar, el de la línea de cinco. Él lo intentó en un momento con Pumas cuando arrancaba la temporada. No le funcionó y tuvo que tronarlo y pasarlo al sistema común y corriente que utiliza en el fútbol mexicano. Pero y del otro lado, el turco, ¿qué puede decir de Miguel Herrera? Difícilmente creo que lo va a criticar. Pero creo que los dos en sus conceptos, a mí me da bien lo que dice José Luis Trejo, hablando de lo importante que es ya tener un cuadro base. Creo que ya lo tiene, Miguel. Pero pareciera, Gil, que a Trejo se le olvidó todo lo que pasó a esta selección nacional. Que no tenga un cuadro bien establecido o la conjunción de la que habla, que es cierto, pues tampoco es culpa de Miguel Herrera, ¿no? Cuando toma la selección en ciertas condiciones. Si viniera trabajando ya desde hace tiempo, entonces sí. Sí, sí, pero su primer partido importante se puede llevar de alguna manera previo al Mundial, es este. Sí, claro. Esta fue la mejor prueba que pudo haber tenido Miguel Herrera. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está Luis Alpando. Leo, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Ya llegó la selección mexicana. ¿Cómo llegaron los futbolistas que regresaron a nuestro país para incorporarse hasta el día de mañana a sus respectivos clubes? Así es, ¿qué tal, señores? Les saludo con mucho gusto. Pues llegaron retrasados después de dos horas que se quedó este avión en Atlanta. Pues evidentemente no todos llegaron de la mejor manera. ...con los medios de comunicación, sí hablaron algunos otros, el que sí también habló fue Miguel Herrera y del mismo Ricardo Paláez. ¿De qué? Pues de estas palabras que se han dado en el medio futbolístico, entre ellas la de José Luis Trejo que ya escuchábamos, en donde daba algunos puntos sobre esta selección, pues así le responde rápido Miguel Herrera y Ricardo Paláez a José Luis Trejo. José Luis Trejo, ¿y quién le dice a él quién es el equipo titular y cuál es la base? Yo no lo veo a mi lado, ahí de auxiliar, yo no le pongo el equipo a Pumas, yo no le digo quién es su equipo titular. Yo creo que, yo pongo a los jugadores que tenía que ver en este momento, por algo trajimos a los jugadores mexicanos que están en Europa. Si no, si los traigo para verlos, ni modo que los deje en la banca, ¿no? Obviamente uno tuvo que quedarse en la banca porque se repite la posición con Herrera, pero bueno, pues al fin de cuentas vimos a todos. No, 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 ese tema yo respeto las declaraciones de cada quien, yo creo que cada quien está en su derecho de opinar. Bueno, coincido un poco con Miguel que a veces no hay unión, ¿no? Bueno, Leo. De esta manera es como se ha hablado, que hay una falta de unión, Zúñiga. Sí, lo que pasa es que sí se enoja un poco porque han sido muchos los que han hablado alrededor de esta selección. El problema entre Jotemos Blanco y Rafa Márquez, los problemas con Tomás Boy, los problemas con Caixinha. Ahora se sube José Luis Trejo, por eso es que comienza a hablar en esta situación Miguel Herrera. Pues sí, ahí está lo que dice el piojo, pues Gil lo escuchamos, ¿no? Como que, no sé si venía también ya un poco cansado por el viaje, etcétera, etcétera, pero como que es de mecha muy corta Miguel Herrera. Pues es que te reciben inmediatamente con esa, oye, que está diciendo que el otro, no, pues espérese tantito. Ahora, lo que tiene que, lo que debe de entender. No fue la primera, eh, Gil, ya habías. Sí, 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 Leo, lo que debe de entender Miguel es que. Tan corta no estaba. Sí, estoy de acuerdo, pero debe de entender Miguel que esa silla es criticable de todo lo que hace. Si lo hace bien, porque lo hace bien. Si lo hace mal, porque lo hace mal. Yo entiendo, Miguel, además, creo que para los medios está toda madre que el señor hable y diga y esto, porque, ¿no? La diferencia de las declaraciones de Belay, donde dice, yo respeto cada quien su opinión. Y Miguel dice, yo no le pongo el cuadro a él en los Pumas y eso. Se engancha, Miguel, lo conocemos. Pero está bien, así prefiero un técnico que tenga sabor. Que le ponga saborcito, que le ponga saborcito. ¿Qué más, Leo? ¿Qué dijeron los futbolistas sobre su participación el día de ayer? Hubo algunos como los de América que los vimos en muy bajuito nivel, que el caso del Negro Medina, eh. Sí, mira, hablaron algunos de ellos. El que sorprendió, y sobre todo por la insistencia que se tiene en este tema, es el Maza Rodríguez, que habló con los medios de comunicación. También habló el Pio Jorrera de lo que fueron un poco los resultados de los rivales que se tendrá en el Mundial. Esto es lo que se dijo hoy, hablando de lo deportivo, por parte de algunos seleccionados y del entrenador. Claro que sí, su nivel no se pone en tela de juicio, yo conozco a todos los que juegan allá, y bueno, creo que lo demostraron. Estuvo complicado, pero creo que fuimos, o terminamos siendo mejores. ¿Qué tal de los Ochoa se demostraron, Ricardo, lo que esperaban? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Desde que platicamos con ellos allá, vinieron y se mostraron, no por un partido, vas a hacer una evaluación, los vas a dejar fuera del Mundial o dentro, ¿no? Yo creo que se entregaron al máximo y muestran, repito, no solamente en la cancha, sino fuera de ella, en el grupo, compromiso, que es algo muy importante. Todos, unos jugaron un poquito más, otros menos, pero creo que Ochoa, Moreno, Diego, Herrera, por supuesto, también, Aquino, el poco tiempo que entró. El caso del Chicharo, lamentablemente se presentó a la lesión, por ahí se me está yendo uno guardado. Creo que se entregó al máximo, fue y vino, se siente cómodo en línea de cinco, entonces quedamos contentos con ello. ¿Nervioso o sientes que tienes el nivel para recuperar el Mundial? No, nervioso para que, no, yo nervioso de nada, señor. ¿Quieres que es buena competencia interna? Claro que sí, eso va a subir el nivel de la selección y, digo, tanto Diego, Héctor, Rafa, sabemos la calidad de jugadores que son. Y, bueno, Topo por ahí también, el Maza, ¿sí lo conocen? Sí, no, va a ser muy buena la pelea interna en todas las líneas, te lo voy a repetir, eso va a ser más competitiva la selección. La verdad que después de revisar el juego, bastante bien para un día de trabajo, conjuntar un equipo que, bueno, seguramente se conocen, pero que no tenían la idea de jugar con el sistema que nosotros estábamos usando, me parece que bastante, bastante bien, ¿no? Digo, un buen sinodal, un partido de ida y vuelta, al principio un poco inciertos, pero después tomamos la pelota que fue lo más importante. No, me parece que todavía me falta el de abril para también valorar los de aquí, que lo han venido haciendo normalmente conmigo y empezar ya después de ese partido, empezar ya a que esa lista crezca en el porcentaje, empezar a llegar a un 90, 95%. Hay dos temas a considerar hasta este momento, uno, que el próximo 27 y 28 se estará dando a conocer la próxima convocatoria para el partido ante los Estados Unidos y dentro de esta convocatoria ahora se está planificando el poder buscar a un elemento que juega en el extranjero, así como se hizo con Diego Reyes en el pasado, buscar en alguno de los clubes de Europa que se dé la oportunidad de que venga alguno de ellos, ese es el plan que hasta el momento se quiere buscar para esta próxima convocatoria de la Selección Mexicana. Pues muchas gracias, Leo, por el reporte, te me damos un abrazo, nos estaremos viendo por acá en la noche. Hasta luego, señores. Pues ahí está el reporte de la Selección Nacional Mexicana.